La Segurimi, era la policía del gobierno. Un código de venganza llamado Canum. En este país existen niños que pasan su infancia encerrados en su vivienda. En Albania, anualmente hay más asesinatos por arma de fuego que en Estados Unidos. He descubierto para mi sorpresa en Albania, un país bellísimo, con unos paisajes, unos atardeceres increíbles. Gente, hemos vuelto a Europa. Estamos en el que ha sido el país más aislado y más hermético de todo el viejo continente. De las cabezas de alguno estarán saliendo chispas, casi no sabréis ni de qué hablo, así que vamos a empezar por el comienzo. La casa por los cimientos. Me encuentro en una ciudad llamada Tirana, en efecto, la capital de Albania. Durante la mitad del siglo XX, en este país se ha vivido una dictadura comunista completamente radical, completamente terrorífica y abrumadora. Ember Hoxa es el nombre del dictador, del tirano, que dictó las reglas desde el año 46 hasta el año 85 que murió, aunque la dictadura continuó hasta el año 91. Albania era el país más aislado, el país más reprimido y a la vez el país más pobre. Sin embargo, hacia afuera se vendía como el país más feliz del mundo. Es más, Ember Hoxa, este dictador, este tirano, hacía creer o vendía la película a la población local de que Albania era la envidia del mundo, que las grandes potencias que Rusia, Estados Unidos, incluso China después, querían conquistarla. Lo que estoy hablando no es ninguna tontería, son palabras mayores. Yo no vivía esa época porque hace ya algún tiempo, pero en el antiguo pasaporte español se decía claramente que había tres lugares prohibidos en el mundo. Tres lugares a los que el acceso estaba completamente vetado, completamente prohibido. Estos países eran Corea del Norte, Mongolia exterior y Albania. Como digo, un país con el acceso completamente restringido. La dictadura ha terminado, pero quedan secuelas palpables por todos los lugares, por todos lados, así que vamos a comenzar con la exploración de este único país. Y fijaos además a quién tenemos por aquí, después de viejas aventuras por Amazonas, por Asia, de nuevo juntos. Mi vuelo llegaba un poco antes del Lethal. La primera impresión, la verdad, es que es un poco hostil. Justo ahora en realidad estamos encontrando un momento de apertura al turismo, ¿no? A la situación, como sabéis, de los países más herméticos que ha habido en Europa hasta los últimos años. Y ahora cada vez más gente está viniendo, entonces empiezan a prepararse para la llegada de extranjeros. Y bueno, esto es precisamente porque estamos viviendo un proceso de cambio, de un lugar tan hermético como lo fue hace no tanto tiempo, a un lugar turístico, porque en verdad es un país bello, sobre todo en su naturaleza. Y estamos justo en ese momento de metamorfosis, en el que cada vez más gente está llegando. Esto está cambiando la situación, está haciendo cambiar la situación del país y la personalidad de las propias personas, que después de tantas décadas de una vida muy sufrida, parece que la calidad de vida no para de mejorar. Primera aventura con Luis, se vienen muchas más, pero no digo nada. Atentos a próximamente. Y esto recién comienza, pero antes de nada parada obligatoria porque he de contaros algo. Todo esto forma parte de una campaña en la que quiero, o queremos mejor dicho, traer de nuevo la ilusión por viajar en el día a día, sea cual sea el momento y sea cual sea el destino final. Digo queremos porque estoy trabajando con el equipo de Tropicfield, quien me acompaña en esta aventura. Se trata de una marca de equipación para viajes, fabricada de forma sostenible, práctica, versátil. Y es que venimos de una de las épocas más negativas, con más negatividad, que se puedan recordar. Desde las épocas del confinamiento, la respuesta a todo ha sido que no viajar o realizar un viaje era un completo martirio. Y por eso ha llegado esta campaña, la campaña Say Yes, para decir que sí al viaje. Verdaderamente yo, durante todos estos últimos meses, he intentado no parar de viajar, mantenerme activo, el espíritu más vivo que nunca, y ahora también es vuestro turno. Ya os contaré luego más, pero por ahora, fijaos dónde estamos. Esta paranoia que vivía el dictador o la que hacía creer a su población. Esta película de que querían ser invadidos por las grandes potencias, le hizo construir hasta 175.000 búnkeres por todo el país, de los cuales muchos quedan vivos y algunos reformados, incluso podemos visitarlos. Este lugar donde estamos filmando es la zona de los ministerios. Y aquí se encuentra un búnker realmente importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora sí, creo que estamos en un lugar completamente adecuado para hablaros de una de las cosas más bestiales, más brutales de esta oscura época, de esta dictadura que se vivió en Albania. Os quiero hablar de la Segurimi. Era la policía del gobierno. Era el equivalente de la brutal KGB en Albania. La Segurimi era la entidad del organismo que mantenía completamente reprimida, completamente vigilada a la población. El sistema calificaba a los ciudadanos según su afinidad con el régimen. Si alguien tenía una mala puntuación, su familia lo pagaba. Había un dicho que era muy representativo. Este dicho decía, si estás solo, estás seguro. Si estás con otra persona, estate alerta. Y si ya sois tres, echa a correr. Esto es porque en la Segurimi participaban más de 200.000 personas. Un habitante de cada cuatro era confidente. Las consecuencias, decenas de miles de ciudadanos inocentes al fin y al cabo, ejecutados por razones políticas, mandados a prisión o a campos de reeducación. Y además la única forma de poder salir de estos lugares era entonar, convincente además, loas, cantos de adoración al amado líder. Seguimos explorando y explorando este inmenso búnker convertido hoy en día en museo, como estáis viendo. Recomiendo completamente venir a conocer lo oscuro que fue esta época, esta etapa en este país. Y como todas las dictaduras rozando con lo ridículo en algunos aspectos, esta es una silla auténtica y lo que tenemos por aquí es recreación de pelo. Todos los extranjeros que venían al país, que por cierto, eran pocos, pero todo extranjero que venía aquí tenía que estar completamente afeitado y con el pelo corto. Es decir, si yo por algún casual hubiese conseguido entrar en Albania en los 70, para entrar me hubieran derrapado la cabeza. Los chicos tenían que tener el pelo corto. Seguimos avanzando y este sitio donde me encuentro en estos momentos es alucinante, porque esta mesa es original. Esta es la mesa en la que se sentaba o se hubiese sentado el ministro en caso de emergencia, en caso de tener que resguardarse en los búnkeres. Y hemos llegado a la sala de los teléfonos, que era teléfono con una utilidad. El teléfono negro se utilizaba si había un problema. El rojo, en cambio, servía para avisar de que ya había una idea para solucionar el problema y el blanco estaba solucionado el problema. Buenos días, peña. Nos mantenemos vivos por ahora. Hemos llegado a Verat, en la ciudad de las mil ventanas. Ya veréis por qué. Ayer habían aquí montado una buena fiesta. Este estado mío no es por la fiesta. Ojalá, es porque estamos por la mañana y ya rozamos los 40 grados, de verdad. Esto es desolador. Lo que digo, estamos en Verat, ciudad de las mil ventanas. Ayer por la tarde-noche vinimos conduciendo hasta aquí. Las mil ventanas, ¿por qué? Porque el casco viejo, totalmente típico de Albania, con unas construcciones súper tradicionales. De hecho, es patrimonio de la Unesco. Se divide en tres sectores. Dos divididos por una montaña y estos dos a su vez divididos de otro por un río. Pero son todo casitas colgando por la montaña, por las laderas de esta zona montañosa. Y llenas de ventanas, parecen curiosos ojos que te están vigilando. Y esta es la zona que vamos a aprovechar para explorar, recorrer en el día de hoy y seguir contándoos mucho más de la historia de este país y del presente de este país. Que os vais a quedar a cuadros como las ventanas de estas casas. Que os vais a quedar a cuadros como las ventanas de este país. Y nos encontramos en lo más alto de Berat. El castillo que gobierna por encima de todos los demás barrios de la ciudad. Excepto un pequeño grupo de viviendas que sigue dentro de esta fortificación amurallada en ruinas. Lo poco que queda de ella. Pero sí, decenas de personas aún viven en lo alto de esta colina. Y aquí mismo en este lugar quería hablaros de una de las cosas más bestias que siguen ocurriendo en Albania. Sobre todo en la zona norte. Y es un código ancestral, un código de venganza llamado Canum. En este país existen niños que pasan su infancia encerrados en su vivienda. Existen hombres escondidos en su casa prácticamente de por vida. Esto es debido al Canum. Como digo, un código civil, un código ancestral que además se pasa de boca a boca, de generación en generación. Y dice básicamente que si alguien asesina a una persona, los parientes, la familia de la víctima, puede tomarse la libertad de asesinar no solo al asesino, sino a cualquier varón de su familia. Por ejemplo, en este país si mi primo asesinara a una persona, yo estaría bajo la amenaza de toda la familia de la víctima. Amenaza de muerte de por vida. Según este código civil, las paredes de la casa, de la vivienda de las personas son inquebrantables. Entonces te pueden matar en cualquier lugar menos en tu casa. Y por eso es que se esconde esta gente. Si bien, de hecho, este código civil estaba completamente penado y vigilado en la radical dictadura, no estaba muerto, estaba simplemente en letargo. Y con el fin de la dictadura, en el 91, volvió a proliferar y todos los casos que quedaban sin juzgar en un vacío legal eran vengados por la propia mano. Vengados con sangre, con este Canum. Y ya van más de, se aproxima, unas 12.000 víctimas desde esta fecha. Decidme vosotros, pero yo creo que estaría bien interesante regresar a Albania en un futuro e intentar encontrar a personas que amenazan en el Canum y personas amenazadas también. Tanto familias de víctimas como varones encerrados bajo la protección de estas paredes inviolables de sus casas. Pero sea como sea, será en un futuro. Así que por ahora, continuamos. Y continuando con la exploración del castillo, quería contaros que he descubierto para mi sorpresa en Albania un país bellísimo con unos paisajes, unos atardeceres increíbles, una mezcla de culturas. Y eso que es un país bien pequeño en tamaño, no es más que Galicia o que Cataluña, por ejemplo. Y como decía, influencias, influencias culturales desde los otomanos que reinaron aquí tiempo atrás hasta hoy en día, una clara influencia de Italia, de Grecia. Por ejemplo, en su gastronomía, increíble por cierto, muy mediterránea, se come muy bien y comen mucho y de muy buena calidad también la pizza, el helado. También por ejemplo el yogur, Italia y Grecia en un solo lugar. Y de hecho, la verdad es que me está entrando hasta un poquito de hambre. Y ya es la hora, vamos a comer. Es curioso lo que decía al final, gastronómicamente, estas influencias de Italia, de Grecia, también de Turquía, se podría decir. Hay muchos puestos con rulos de carne de estos para hacer como si fuera un kebab, algo parecido. Pero después está también la comida más tradicional albana. Tenemos esto que parece una especie de tarta, con una especie de pastel que es de cordero con yogur. Hace mucho que no como cordero. Y por probarlo, es lo que se llama muchaca. Es como una especie de... También como una tarta, solo que es de vegetales y bechamel y está un poco deshecha. Tiene por aquí la base como tal, como de pastel. Este está muy bueno. La bechamel diría que tiene un toque de dulce, no sé si es por el caramelizado de la cebolla o una especie de pastel de bechamel y vegetales. Esto de verdad que está muy bueno. Y después tenemos por aquí, pues eso, este pastel que vamos a ver si lo pillamos con un poco de carne por aquí. Y tenemos por aquí la obra que es como un revuelto de vegetales en salsa. Por eso, cordero con pastel de yogur. Está muy bueno. Bueno, esto es como de lo más tradicional, yo creo, albano, al menos en esta región. Son como las típicas recetas de la abuela. Como lo más tradicional, al menos de esta región. Así que bueno, ahora sí, os dejamos. Además de bien, se come muy barato en Albania. Todo esto, el plato de la tarta de yogur y cordero, los vegetales y la otra especie de lasaña. Mutsaka se llamaba, creo. Eso, la sandía que nos han regalado después, los refrescos, el agua. Todo, las dos personas por 1700 legs, que son como 13 euros. Y le he dado los otros 300 de propina porque me sentía hasta mal de lo barato que es esto, de verdad. Un gustazo y la gente majísima, como estáis viendo. Un gustazo y la gente majísima. Ya acabo disfrutando de mi equipo, tanto en la ciudad como aquí en la montaña. Desde la camiseta, la mochila, hasta las tapas, que son las más ligeras que he visto en la vida. Se pueden mojar cruzando cualquier río porque se secan casi al momento. Las llevo hasta sin calcetines por lo bien que transpiran. La verdad que no miento si digo que son buenos acompañantes. La mochila, personalmente, me encanta. Y además vengo con buenas noticias. En la página web de Tropic Field tenéis un apartado llamado Tropic Field Journeys, en el cual todos los embajadores que hemos hecho un viaje con el equipo, hemos dejado nuestra ruta en el país, en el destino, para que vosotros la podáis conocer, incluso disfrutar también, tipo más tarde. Y todo esto forma parte, como ya sabéis, de la campaña Say Yes. Y ahora quería hablaros de uno de los temas que más me ha sorprendido. De verdad que para mí ha sido un impacto fuerte. Albania todavía mantiene unos aspectos, unas facetas un tanto oscuras. Por ejemplo, la criminalidad. En Albania anualmente hay más asesinatos por arma de fuego que en Estados Unidos, si comparada del tamaño de los dos países. Esto se debe a que justo en mi año de nacimiento, en 1997, hubo una crisis económica brutal, derivada además de unas estafas enormes a nivel nacional, unas estafas piramidales que hubo. Bueno, el miedo y el descontrol fue tanto que hubo asaltos masivos a los depósitos de armas de fuego. Y por eso están hoy como están. Y eso que muchas fueron devueltas, pero se calcula que hay unas 200.000 circulando por el país. Pero a decir verdad, probablemente el mayor problema de este país Albania es su organización mafiosa. La mafia más misteriosa e implacable de todo el mundo. Esta mafia surgió en el siglo XV, en los clanes familiares, llamados FISH. Y además estas familias se regían por el Canum. Esto que os contaba antes justo en el castillo que está a mis espaldas. Estos códigos ancestrales de venganza. Estas mafias subsistieron en la dictadura y encontraron su época de oro tras la guerra de Kosovo. Esa zona era clave en la ruta de la heroína desde Estambul. Y en ese momento Albania se convirtió en la ruta alternativa. Tras esta época, la mafia albanesa se ha desarrollado por casi toda Europa. Hoy en día tiene sus dominios en Europa, en el norte de África e incluso en Sudamérica. Y ya terminando, se estima que hay 15 familias. Son 15 las familias los clanes que dominan todo este crimen organizado. Lo que en concreto en Albania supone un tercio de la economía del país. Es decir, un tercio de la economía de Albania es este crimen organizado. Y lo que más me impacta es que a pie de calle tú encuentras gente de lo más acogedora. Si bien al principio parecía un ambiente más frío, más hostil, la verdad es que no es así. Tienen otra forma de ser, pero nos han tratado muy bien, nos han acogido con sonrisas. Sobre todo en Verac nos han tratado, nos hemos sentido como en casa. Pero también es cierto que ves cosas que no encajan. La vida aquí en Albania es muy, muy humilde. Y casi la mitad de coches que se ven en la zona son Mercedes. Los rumores hablan de que son Mercedes que se roban en Occidente, en países como España, Francia, Alemania. Y que para cuando los dueños se quieren dar cuenta están ya en Albania con matrículas albanesas. También muchas de las personas que manejan los Mercedes, los Saudis, los Mustang. Son chavales jóvenes con sus gafas de sol, vestidos como de una forma bastante... Bueno, algunos más macarras, otros más elegantes. Pero son como dos realidades, los campesinos humildes y los cochazos que se mueven por la zona. No lo puedo afirmar con seguridad, pero parece los dos contrastes de la población de a pie y los integrantes de estos clanes mafiosos. Y bueno, unos días más tarde volvemos a amanecer en Albania. De nuevo aquí en esta bonita zona de Berat, en la casa local en la que nos estamos quedando. He descubierto en Albania un país que me ha gustado mucho, su gente, su paisaje, su gastronomía. Una historia oscura, pero realmente potente. Y os podría hablar de muchas cosas más, como los bektachi y como siendo un país musulmán es bastante liberal. Dentro de lo que es alcohol, la vestimenta, o también os podría hablar de las vírgenes juradas. Y muchos aspectos más que todavía siguen escondidos en este pequeñito país, pero en todo caso será en otra ocasión. Realmente llegamos aquí sin tener muchas recomendaciones del país, sin saber mucho. Eso no es un lugar del que todo el mundo esté precisamente hablando. Y si hablas mal, tiene realmente una fama. Que, hombre, entiendo porque viene de una historia bastante bestia, bastante oscura, como decía. Pero luego llegas y te sorprende. El trato con la gente es buenísimo. Completamente. Incluso las personas que están aquí están como muy agradecidas que vengas a conocer su país. Son gente muy hospitalaria, muy amable, o al menos lo que hemos encontrado más fuera de Tirana. Sí que es cierto que en Tirana la gente puede ser un poco más agresiva y hostil, pero yo creo que es algo que ocurre en casi todos los países del mundo. Y con esto nos despedimos realmente. Me gustaría venir más por esta zona, por Serbia, por Montenegro. Quedan muchos países donde, bueno, creo que también puedes hacer unas historias interesantes, unos paisajes de película. Así que nada, muchísimas gracias Luis. Todo el día hubiera sido lo mismo sin él. Y además de aquí nos vamos hacia... Nos voy a decir hacia dónde. Es uno de los destinos más bestias, tanto de toda su vida como de toda mi vida. O sea, va a ser brutal, pero no os digo más. Ahora sí que sí. Nos vamos gente, gracias por todo. Gracias a Tropic Phil por ser parte de esto. Y hasta la próxima. Gracias a Tropic Phil por ser parte de esto.